Dicen que tú ya no eres No me quieres, que solo estás conmigo Por pura vanidad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Y usaste de testigo Adiós ante un altar Y yo sé que tú ya no me quieres Y aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Música Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Viviendo una mentira Sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Y usaste de testigo Adiós ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Y aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Música 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 Música